Me encuentro donde lo hicimos cerca de ti toda la última vez Sé que tu también me extrañas y te mueres porque verme a ver Después de cada caricia y besos se erizó tu piel Te llevaste a mi ser Devuélveme la noche y los besos que te di Y devuélveme el recuerdo que aún sigue viviendo en ti Sé que no puedes olvidarlo, hoy no lo niegues, no Mamita que te mojaste mientras hicimos el amor Devuélveme la noche y los besos que te di Y devuélveme el recuerdo que aún sigue viviendo en ti Sé que no puedo olvidarlo, hoy no lo niegues, no Mamita que te mojaste mientras hicimos el amor Recuerda esa locura en casa, en la terraza En noches de frío ese cabrón no te abraza Dime qué pasa, por qué te rechazas, no vale la pena y cuéntale Que soy yo quien daño tu inocencia Dile quién soy yo el que en las noches tú piensas Fui yo quien te hizo mujer, quien recorrió tu piel Recuerdo las noches aquellas que temblaban tus piernas Fui yo quien te hizo mujer aquella noche de placer Donde desnudo disfrutamos el amanecer Sé que te gustó esto, hay que volverlo a seguir Dame paseo Devuélveme la noche y los besos que te di Y devuélveme el recuerdo que aún sigue viviendo en ti Sé que no puedo olvidarlo, hoy no lo niegues, no Mamita que te mojaste mientras hicimos el amor Dime a los yankee, ellos sí, que es lo que dicen mi rincastro El Liner in the big musterim El Gani music Aguí tomar mandito en el fucking beat An brethren mentality Veinte car records Ah freq and rin la casa etudio El no va a gana lady Gracias por ver el video